SÍMPRE FUE UNA NECESIDAD EL HACER UN DISCO EN VIVO, UN DISCO EN DIRECTO, DONDE PUDIERA YO TENER ESA OPORTUNIDAD DE CANTAR DE PRINCIPIO A FIN UN SHOW DE CANCIONES FUERTES, CON SUBSTANCIA, CON LETRA Y DEJARLO PARA LA HISTORIA EN UN CD Y EN UN DVD, PORQUE ESO HACE LA MAGIA DE QUE TODOS SE SIENTAN EN PRIMERA FILA, YO QUISE QUE TODOS RESPIRARAN CONMIGO, QUE TODOS AGUANTARON LA RESPIRACIÓN CUANDO YO LA AGUANTABA, QUE TODOS VIERAN MIS OJOS, QUE TODOS SE SINTIERAN ÍNTIMOS, QUE SE SINTIERAN EN PRIMERA FILA, YO ESTUVE COMPLETAMENTE VULNERABLE, ME SENTÍA COMO DESNUDA, COMO TOTALMENTE A LA INTEMPERIE, PORQUE BUENO, NO ES LO MISMO PRESENTARTE CON 20 BAILARINES, SHOWS, COREOGRAFÍAS, VESTUARIOS, PELO, PRODUCCIÓN, PANTALLAS, EXPLOSIONES, QUE PRESENTARTE SOLA, CON LOS MÁS GRANDES MÚSICOS Y LAS MEJORES CANCIONES, Y EN UN PÚBLICO ASÍ, ENTONCES, ESO LE DA UNA MAGIA ESPECIAL, FUE UN POCO COMO QUITARME ESE LASTRE, ESE PESO DE ENCIMA Y RESPIRAR, Y DECIR, BUENO, ESTA SOY YO AHORA. DESDE QUE ESCUCHÉ LA CANCIÓN EN UN DEMO, NO, DEL CANTAUTOR DE CAMILA, ÉL TOCABA EL PIANO Y LA CANTABA, O SEA, YO LLORABA, LLORABA PORQUE TIENE MUCHO SENTIMIENTO, ES UNA CANCIÓN QUE EN MI PUNTO DE VISTA ES ASEXUAL, NO SOLAMENTE PORQUE LA ESTOY CANTANDO PARA UNA MUJER, O SEA UN HOMBRE O UNA MUJER QUE ESCUCHE ESA CANCIÓN Y QUE SE PREGUNTE, BUENO, SOY FELIZ EN MI VIDA O SOY INMENSAMENTE TRISTE. ENTONCES, ESO HACE QUE LA GENTE CONECTE CON ESA CANCIÓN Y SE CUESTIONE, YO CREO QUE POR ESO HA CIMBRADO TANTO, Y DESDE QUE LA OYO DIJE ESTA ES UN SENCILLO. SI, BUENO, JOHN SEBASTIÁN ES UNA LEYENDA DE NUESTRA MÓSICA Y ES UNO DE ESOS MEXICANOS QUE HA LLEVADO ESAS CANCIONES DEL PUEBLO EN EL MUNDO ENTERO, POR ESO LO LLAMAN EL POETA DEL PUEBLO Y CANTAR CON ÉL EN EL ESCENARIO UNA DE SUS CANCIONES ES PARA MÍ UN PRIVILEGIO Y POR OTRO LADO EL HACER UN DUETO DE UNA DE MIS CANCIONES CONSENTIDOS TAMBIÉN DEL DISCO QUE SE LLAMA ESTOY ENAMORADO Y ENAMORADA CON UN CHICO NUEVO DE PUERTO RICO QUE SE LLAMA PEDRO CAPÓ, YO SENTÍ EN ESE MOMENTO, BUENO, CUANTAS VECES VARIOS ARTISTAS ME TENDIERON LA MANO PARA IMPULSAR MI CARRERA CUANDO IBA SALIENDO, CUANTOS ME SUBIERON A SU ESCENARIO, CUANTOS ME ESCRIBIERON UNA CANCIÓN, CUANTOS ME AYUDARON, NO? OYE ES MI MOMENTO, ESTE CHICO TIENE ESE TALENTO, VEN, VAMOS A CANTAR JUNTOS NO SE, HAY TANTAS, HAY TANTAS CANCIONES QUE MARCAN UNA ETAPA EN MI VIDA PERO TAMBÉN QUE HAN SIDO EL SOUNDTRACK DE LA GENTE QUE ME HA SEGUIDO DURANTE AÑOS, LOS HE ACOMPAÑADO EN SITUACIONES, EN EMOCIONES, EN SOLEDADES, EN FELICIDADES EN SUS BODAS, NO? ENTONCES ES COMO LINDO, NECESITABA EXPRESAR TAMBÉN CANCIONES QUE ME REMONTARAN A UNA ETAPA EN DONDE YO VIBRABA DE UNA FORMA ESPEÍFICA, NO? POR EJEMPLO LA DE MUJERES DE ARJONA O CUANDO TE BESO DE JUAN LIS GUERRA, O QUÉ SERÁ DE TI, DE RUBERTO CARLOS Y OTRAS MÁS, EL TRIBUTO QUE LE HAGO A MIS FANS DE TODAS LAS CANCONES QUERIDAS, NO? FUE IMPORTANTE PARA MÍ HACERLO, NO? PRESENTAR MI VERSIÓN DE ESAS CANCIONES QUE MOVIERON MI CORAZAN EN ALGUN PUNTO. MIRA, NO ME FALTAN OFERTAS, SIEMPRE, BENDITO SEA DIOS, MIS AMIGOS PRODUCTORES Y GENTE ME MANDA DESDE GUIONES PARA CINE, HASTA TEATRO, HASTA TELENOVELAS, NO? SIEMPRE, SIEMPRE TENGO DE DONDE ESCOGER, PERO ME ESTOY GUARDANDO, ME ESTOY GUARDANDO PARA ESE PERSONAJE IMPORTANTE, PARA ESE PERSONAJE QUE TAL VEZ SEA GRANDE, TAL VEZ SEA PEQUEÑO, PERO CON ESE ESENCIA, CON ESE PORTE, CON ESA IMPORTANCIA QUE ME HAGA DECIR EN ESTE MOMENTO HAGO TODO A UN LADO Y ESTE ES EL PERSONAJE POR EL CUAL ME HE GUARDADO TANTO TIEMPO, NO? NO HE LLEGADO, NO HE LLEGADO DEFINITIVAMENTE, ASI QUE ME SEGUIRÉ GUARDANDO TODAVÍA Y ME ENCANTA ACTUAR, EH? SIEMPRE, SIEMPRE LA HICISTE, INMENSAMENTE, TE TRISTE SIEMPRE, PORECiteit INTERESTS!'